Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Hemos estudiado el Salmo 1, donde David nos dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Con este Salmo, que está presentado de una manera poética, de una manera sapiensal, por eso se conocen los libros de los Salmos, o el libro de los Salmos, como uno de los libros sapiensales, que hablan de sabiduría, de poesía, de, bueno, habla de estas cosas sabias, que recogen experiencias personales de algunos reyes, de algunos personajes del Antiguo Testamento. Y cuando David dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado, lo que nos está planteando, si le quitamos la poesía, lo que nos está dando es tres prohibiciones, nos están diciendo, tres consejos más bien. Número uno, nos está diciendo, no anden en consejo de malos, no estén en camino de pecadores, ni se sienten en sillas de escarnecedores. En lugar de hacer eso, entonces nos va a decir, nos exhorta y nos anime, nos dice, antes de hacer esas tres cosas, mejor, es muchísimo mejor, que mediten, que reflexionen, que repitan en voz baja, hasta que memoricen la ley del Señor, la ley de Dios, y que en esa ley mediten de día y de noche. Si ustedes hacen eso, serán bienaventurados. ¿Y en qué sentido serán bienaventurados? Bueno, en el efecto que vamos a recibir, por eso, que es que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos compara metafóricamente con un árbol plantado junto a corrientes de agua, y nos dice que va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y dice, y todo lo que hace prosperará. Ahí sale de la metáfora del árbol y dice que esa persona que medita, que meditar en el Hebreo significa repetir en voz baja hasta memorizar. Esa persona que en la ley de Jehová está su delicia, que ve la ley de Dios como un alimento, como algo que le gusta y que medita o que memoriza la palabra de Dios o repite en voz baja hasta memorizarla. Esa persona, entonces la Biblia dice que todo lo que hace prosperará. Y continúa diciendo, no así los malos, en contraste a esta gente que medita y que reflexiona, los malos son estas mismas gente que andan en camino de malos, andan en camino de malos, andan en camino de pecadores, y que se sientan en silla de escanecer. Esos malos, dice el Señor, son como el tamo que arrebata el viento. Ellos también van a tener un efecto por un efecto negativo, que nosotros llamamos consecuencia o castigo. Van a tener una consecuencia, es que van a ser arrebatados como el viento. Dice, por tanto, como consecuencia además, no se levantarán los malos en el juicio, o sea, no podrán estar en pie cuando Dios dé su sentencia, ni los lleva al plano escatológico. Ellos creen, los malos actúan de esa manera porque creen que nunca se van a enfrentar a un juicio, creen que nunca se van a enfrentar a un Dios. Y él dice, no se levantarán o no podrán estar en pie en el día del juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos también hace alusión al día en que los justos, los hijos de Dios o el pueblo de Dios, esté frente a Dios, al gran trono blanco, en el gran juicio final y dice que los pecadores no podrán estar en pie, pero más la senda de los malos perecerá. El camino de ellos ahí va a quedar en evidencia en el día del juicio cuando no puedan estar en pie, cuando no puedan levantarse, cuando no puedan permanecer en pie, cuando Dios dé su sentencia, aunque ellos actúan de esta manera y son malos porque creen que son eternos o creen que la vida se acaba con la muerte. Y ahora pasa el salmista a decirnos en el capítulo 2, nos va a decir por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra pensar cosas vanas en otras traducciones dicen planean o tienen algún complot maligno, un complot malévolo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Cuando dicen las gentes, se refiere a las naciones del mundo o las gentes que andan por el mundo, la gente del mundo, todo el mundo, la gente en general, las naciones como tal y los pueblos piensan cosas vanas. Los pueblos planean o tienen algún complot. ¿Contra quién? Dice, se levantarán los reyes de la tierra. Y cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se airan? ¿Por qué tienen una rabia? La gente está como dolida y tiene como un resentimiento contra Dios. Porque dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Cuando habla de gente, está hablando de toda raza, toda lengua, toda tribu, toda gente de todo el mundo. ¿Por qué se amotinan? Y los pueblos piensan cosas vanas. O sea, tienen un complot. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra el Señor y contra su ungido. Es decir, contra Cristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto me hace pensar cuando dice, se levantarán los reyes de la tierra. A veces uno piensa en los reyes de alta categoría, los que están en eminencia, en una posición de autoridad, como los presidentes, los gobernadores, toda esta gente, sobre todo los que controlan un país o los que rigen un país. Sin embargo, esto los podemos llevar a categorías menores. Un rey, bueno, es un presidente. Un rey también es un gobernador. Un rey es un alcalde. Un rey es un padre de familia. O sea, un rey también es un cualquier persona que ostente un cargo de autoridad, que está en posición de autoridad de eminencia. Ese es un rey de la tierra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo David aquí en forma poética? Nos están diciendo, ¿por qué la gente de todas las razas, pueblos y naciones se enojan contra el Señor y se levantan ellos porque tienen una media autoridad, porque están en una posición de autoridad o porque creen que pueden controlar? Vienen y dicen, consultan, es decir, planean juntos. Ese es el tipo de complot que hacen. Hacen como una especie de consenso, una especie de reunión, una especie de asambleas para consultar y decir, ¿qué vamos a hacer ahora con la Biblia? ¿Qué vamos a hacer ahora con la oración? ¿Qué vamos a hacer ahora con Dios? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros necesitamos deshacernos de esto. Y ahí lo dice, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. No crean ustedes, mis hermanos, que en las asambleas nacionales de los diferentes países no se está discutiendo temas sobre la Biblia, sobre cómo aprobar el homosexualismo, cómo aprobar el aborto, cómo aprobar la eutanasia, cómo ir en contra de la palabra de Dios. Todo lo que... El problema es que tenemos la moral de la Biblia. ¿Cómo hacemos para deshacernos de ellos? Tenemos que sancionar nuevas leyes y sacar nuevas leyes que vayan en contra de lo que la Biblia dice. Lo que tenemos que hacer es sacar la Biblia de las escuelas, sacar las oraciones de las escuelas, sacar la Biblia de las casas, sacar la oración de los hogares, sacar el servicio de oración o el culto familiar que se hace muchas veces en los hogares, sacar... Y cuando comenzamos a sacar y a romper ligaduras con el Señor, por eso dice así, estos príncipes van a consultar y el tema de conversación es... Dice... Dice... Consultarán unidos contra Jehová, contra Dios, contra Yahweh, y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras. Es decir, no queremos nada con el Señor. Vamos a desconectarnos de todo esto. ¿Qué cosas nos conectan al Señor? La oración, la lectura bíblica, el servicio, el reunirnos como familia, a orar, a meditar en la palabra de Dios, la reflexión bíblica, todo eso. Vamos a sacar eso de aquí. Vamos a quitar eso de las escuelas, dijeron acá en los Estados Unidos. Y han sacado a Dios. Y ahora ustedes ven las consecuencias. Y ahí lo van a decir. Van a decir, rompamos sus ligaduras. Todo lo que nos liga al Señor, vamos a quitarlo del medio. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Todo lo que nos amarra al Señor, vamos a sacarlo. Ellos se creen con muchísima autoridad por encima del Señor, por encima de Dios, por encima de Cristo. Y entonces el versículo 4 dice, el que mora en los cielos, se reirá. Dejen que sancionen las leyes que quieran. A veces los hermanos dicen, vamos a orar para que no sancionen esta ley, para que no aprueben esta ley. Yo les digo, hermano, es ir en contra de la palabra de Dios. Estas cosas van a ocurrir y van a acontecer. Oremos para que en medio de este quebrantamiento y de estos consensos que esta gente está haciendo y estas discusiones vanas y estos complots que esta gente está haciendo, la gente por medio del quebrantamiento entienda que Dios es real, es verdadero y que está profetizado que los pueblos no querrán nada con Él. Las naciones, los presidentes, los gobernantes, los jueces, los abogados, querrán romper cualquier nexo, cualquier cosa que los conecte con Dios. Porque ellos no quieren nada con Dios. Pero van a haber consecuencias. Y ahí dice, el que muere en los cielos se reirá. Aunque ellos crean que se la están comiendo y ganamos este caso, y ganamos el aborto, y ganamos la eutanasia, y ganamos esto, y ganamos aquello, y ganamos en contra del mandamiento, y ganamos en contra de la Biblia, el Señor que está en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará en ellos en su furor. En algún momento Dios te va a hablar en su furor, y los turbará con su ira. Por eso vemos tantos juicios, enviados a las naciones, y decimos, ¿qué está pasando? O a veces acusamos a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos está pasando esto? Bueno, cuando estabas en un momento de autoridad, en una posición de autoridad, no quisiste ir en contra de Él. ¿Y tú crees que eso se le va a pasar por alto al Señor? Al Señor no se le va a escapar eso. Por eso dice, Él se va a reír, Él se va a burlar de ellos. Luego hablará a ellos, pero ¿cómo les va a hablar? No les va a decir, miren, ¿por qué ustedes me están sacando de aquí? No, les va a hablar con el furor, cuando el juicio de Dios caiga, en el furor, con el furor, el lenguaje de la palabra de Dios, cuando Dios les responde a ellos por hacer lo que están haciendo, por armar un complot contra Él, contra su ungido, contra su Cristo, es la ira de Dios, es la ira de Dios, es el furor de Dios. Los turbará, dice, con su ira. Pero va a decir también, porque habrá gente que sí será piadosa, habrá gente que no romperá ligaduras, habrá gente que permanecerá conectado a Dios, a pesar de las leyes, habrá gente que seguirá orando en la escuela, habrá padres que seguirán haciendo el servicio en sus casas, y orando en sus casas, habrá presidentes que levantarán la Biblia, y dirán, este es nuestro estandarte, y nos guiaremos por aquí. Habrá naciones, ciudades, pueblos, comunidades, sectores, que seguirán teniendo a Dios como el estandarte de sus vidas, como el norte de sus vidas, y como la única fuente de vida eterna, y no van a deshacerse de él, o no van a querer romper ligaduras con ellos. Para esta gente hay promesas también. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Está hablando de Cristo, cuando viniera, cuando venga a reinar sobre Israel. Yo publicaré el decreto respecto a Cristo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Dios no solamente va a dejar caer su juicio, él va a dejar caer su juicio sobre aquellos que han roto ligadura con ellos, pero sabrán, tendrá también a Cristo como el Mesías, como el rey de reyes, el heredero de todo, a favor de aquellos que realmente no rompen ligadura con ellos, que no siguen lo que el mundo está siguiendo, que no se deshacen de Dios, que no abandonan la oración ni la Biblia, ni la comunión con Dios, ni la comunión entre sus hermanos. Y dice el Señor, los quebrantarás con vara de hierro. Ese es el juicio que Cristo ejecutará a las naciones cuando Él regrese. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los descompondrás. Por eso ahora viene un llamado. Aún hay tiempo para aquel padre de familia que ha dejado de estudiar la Biblia en su casa, para aquel padre de familia que ha dejado de orar en su casa, para aquel hombre o mujer que ha dejado de enseñarles la palabra de Dios a sus hijos, para aquel maestro que ha dejado de orar en la escuela y de alguna manera comunicar el mensaje de Dios a sus alumnos, para aquel presidente o gobernante o quien sea, o alcalde, quien sea, o líder de comunidad que ostente una posición de autoridad. El Señor te dice, no rompas las ligaduras conmigo, porque dice ahora o pues reyes sean prudentes, admitan amonestación, o sea, reconozcan, admitan el consejo, acepten la amonestación, el consejo, jueces de la tierra, servida Jehová con temor, y alegrados con temblor, honrad al hijo para que no se enoje, y perezcaje en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Lo que está diciendo, aquí nuevamente nos está planteando el Salmo 2, pero de otra manera, nos está diciendo que la gente mala se deshace de Dios, busca la manera de romper todo enlace, todo contacto, toda comunión con Dios. Pero la gente de Dios es bienaventurada, los que confían en el Señor. Hay gente que tienen al prometido el heredero de las naciones, aunque no vean resultados en este momento, aunque todas las circunstancias parezcan contrarias, ellos permanecen firmes. ¿Cuál es el consejo sabio, el llamado que Dios nos está haciendo? Nunca dejes de depender de mí, te dice el Señor. Nunca dejes de orar, nunca dejes de estudiar mi palabra, aunque el mundo esté de cabezas, aunque la ciencia trate de negar a Dios, aunque se levanten cada vez ateos y escépticos y agnósticos, contradiciendo la palabra de Dios, tú permaneces firme, tú permaneces firme como aquel árbol que está plantado junto a cordientes de agua, sigue confiando en el Señor, que el Señor va a darte una tremenda recompensa, porque son bienaventurados. Nuevamente va a repetirnos las mismas palabras que nos dijo en el Salmo 1, aquellos que confían en el Señor y permanecen fieles a Él, a pesar de la contrariedad, a pesar de las circunstancias en contra, a pesar de toda la gente que se levanta contra Dios y que trata de deshacerse de Dios, tú no te deshagas de Dios, tú no vayas al trabajo antes de ponerte en contacto con Dios, tú no vayas a la universidad antes de ponerte en comunión con Dios, tú no dejes que tus niños crezcan sin el contacto con la palabra de Dios y sin la oración, tú no dejes, no hagas nada sin ponerlo primero en las manos de Dios, todos tus planes, tus proyectos, todos tus sueños, tus anhelos, tu visión, tu visión de vida, tu proyecto, tu trabajo, todo lo que hagas, tus estudios, tu carrera, ponlo en las manos del Señor, ponga a Dios en primer lugar. Como dijo Santiago en el capítulo 3, los aconsejó, incluso si tú eres un comerciante o lo que sea, tú tienes que poner todo en las manos del Señor. Santiago nos dijo en su capítulo 4, 13, dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, haremos comercio o negocio y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os actáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacerlo bueno no lo hace, le es pecado. Esto está en Santiago 4, 13, lo que nos está diciendo Santiago son las mismas palabras que están en el Salmo 2, pon todos tus planes, tus proyectos en las manos del Señor, no hagas nada sin primero encomendarlo en las manos del Señor, porque del hombre son las disposiciones del corazón, como dice, creo que el Proverbio 16, pero de Jehová es la respuesta de lengua, Él está en control de todas las cosas y necesitamos confiar en Él, necesitamos seguir confiando en Él, bienaventurados somos los que confiamos en Él.